yo hola muy buenos polletes bienvenidos amigos bienvenidos a un nuevo video estamos aqui con pero no quiero decir Tania mi novia con la poquita no mi novia punto venga empieza hola muy buenos polletes bienvenidos a mi corral bienvenidos a un nuevo video un nuevo balopen también esta vez de nuevo acompañado de mi novia bueno el ultimo video se solto se atreve a decir incluso 4 palabras y esta vez lo que le vamos a pedir es que hablen alto muy buenas polletes bienvenidos a nuestro canal de youtube dicho esto en el ultimo video se habia dicho que queria 100 likes cuantos vamos a pedir en este? 150 vale vamos a pedir 150 likes en este video a ver si llegamos si llegamos a 150 likes grabamos otro balopen de 50k a partir de ahora los balopen van a ser siempre de 50k para poder hacerlos un poquito mas asiduamente asi que vamos a representante especial ademas esta semana solo vamos a gastar 20.000 no vamos a gastar ni 50 vamos a gastar 20.000 porque los otros 3 son 3 representantes de idk de best of october best of october ojo gold plus osea nos garantiza si o si una bola dorada o negra y el spanish and dutch great players level 1 jajaja que es el representante nuevo de esta semana pues vamos uno a uno con ellos vamos a empezar con este el ultimo que vamos a abrir obviamente es el gold plus para acabar el video si o si con una bolita dorada habría estado bien empezar así yoshida bueno no esta mal bueno no esta insisto no esta del todo manuel yoshida no esta del todo mal pero en verdad no creo que lo usemos dale ya la x vamos a ver como es exactamente no creo que lo use mucho porque ya tengo unos centrales seguro que el nivel 30 pues tiene sus 82 de defensa y recuperación de balón y 76 de velocidad mas o menos pero no lo acabo de ver miden 89 espíritu de lucha y pases largos esta insisto bastante bien pero creo que en el equipo no nos hace falta se nos ha quedado el mando sin batería así que cogemos el plan B que tal bueno vamos a andar haciendo trampas a medida de los miembros de my club porque no tenemos batería en ninguno de los dos mandos así que vamos a hacerlo como podamos mejora de familiaridad bueno la que nos hace falta el de abajo ahora el que nos hace falta me hace falta que me toque mejora de organización para poder hacer que mi entrenador me permita tener mejores jugadores de los que tengo pero no suele tocar mucho vamos a ver que nos saca esta vez bala de plata parece que se le empieza a acabar la suerte a mi novia además me saca primero un japonés ahora Jethro Willens jugador de los Países Bajos pone equipo actual libre pero obviamente tiene equipo navidad real pero no se cual es es un buen lateral pero me pasa lo mismo no creo que lo use teniendo a Durmissi para subir teniendo a que es bastante completo eh pero bueno teniendo a Durmissi y teniendo en la banda derecha a Paslak como malos entre comillas y luego que tengo a Nacho y a Espilicueta creo que este tío no va a tener ninguna oportunidad en el equipo así que nada vamos ya con el siguiente vamos a abrir del de abajo de este vamos a abrir dos hay un montón de gente que le ha tocado Robben pero a nosotros no nos va a tocar uno caldito en el mundial que ganamos en la final no para nunca NEGRA NEGRA me haces la cena nooo Javi Martínez tío osea a ver es bola negra sabes está muy bien pero joder hay tres balas negras en este representante y me ha sacado en verdad la peor negra de todas pero impresionante en verdad eh osea nivel 30 uff pensé que venía peor déjalo ahí mirar pases de más de 80 88 de cabeza 90 defensa 88 recuperación de balón le falla la velocidad pero en verdad un defensa de la hostia como centrocampista defensivo seguro que también lo hace muy bien 84 de resistencia mito 1'90 Javi Martínez pase en profundidad delantero trasado y experto en pases largos pues si eh probablemente se gane un juego con el equipo que pasa es que a ver como lo hacemos porque consume muchos puntos probablemente para lo que viene a ser el jugador que es y y tal pero bueno a ver a ver que podemos hacer con el dale a añadir a miembros de mi club y vamos con el cuarto ¿ya se apagó? hola hola muy buenos pochetes 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 un poco más a ver cuéntanos cuándo le vas a dar a parar cuál es tu sistema para que toquen bolas negras cuéntales tu secreto no hay ningún secreto pero por qué porque o sea antes de esto ha estado grabando ella solo un tutorial aquí hablando sus tonterías y no paraba de hablar todo el rato no se que pero por qué es un tema que yo controlaba este tema no lo controles si tu ves de quien nos tocó vale si Hansen como se llama este W es holandés tenlo en cuenta William William vale William Jansen un 86 es el típico jugador completo no falla en nada pero no hace bien nada tampoco 76 de media bola de plata un inútil con todas las letras y es feo y es feo aún encima vamos ahora ya con la última bola dorada garantizada dorada o negra si aciertas a la negra ya la hostia a ver quién toca por lo menos no 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 definitivamente mi novia se le ha ido acabando la suerte no sé qué tal viene no sé qué tal viene no sé qué tal viene puede llegar a ser útil pero pero no no vamos a mirar las habilidades si tuviera marcaje y cabeceador o algo así pues aún podríamos hacer un apaño marcaje bueno bueno puede valer de algo pero creo que como vino se irá 5 bolitas nuevas 150 likes si queréis otras 5 y no sé si quieres aportar algo más una mierda de jugadores pues nada vamos a cerrar aquí este vídeo 5 jugadores fueron 3 bolas de plata una bolada y una negra puede ser y te lo dices bajito y te lo dices bajito uy el pechito smack death bueno pues nada muchísima esto no se lo esperaba muchísimas gracias por estar ahí chavales 150 likes nuevo vídeo no hubo suerte en este mal opening pero seguro que lo hay en el siguiente Ojalá, ojalá Cuando lleguemos a los 150 likes Y toque subir el siguiente Ya hayan cambiado Spanish and Dutch Great Players Y tengamos un nuevo representante Con un poco más de chicha Que este la verdad no estuvo muy llamativo Y ahora sí Nada más que añadir Siempre hay que hacer una Empieza otra vez Hay que hacer siempre una pequeña pausa Mientras estoy grabando Para que ella se suelte Entonces yo hago una pausa De repente ella se suelta Se puede hacer una tonta o hablar Repite Muchas gracias por pasaros por aquí Y nada más que decir Despide Tania este vídeo Un saludito y hasta Un codazo en la cabeza Totalmente innecesario Y hasta la próxima Adiós Pollitos y pollitas Porque este es un canal un poco machista No porque digo polletes Da igual Es como lo de guapo En vez de guapo O guapa Guape Que querían ponerlo Pues yo en vez de pollito O pollita Pollete Aunque la pollete No suena muy bien Pero No suena muy bien No suena Tú cuando dices pollete ¿Qué quieres decir? El pollete Es un chico Pollitos y gallinas Porque pollita suena mal Como el anuncio este de Hola señor pollo Hola señora Muchas gracias polletes y gallinas Por venir a mi corral Ese 5% de gallinas Que dice youtube Que hay en mi vídeo Muchísimas gracias Por pasaros por mi corral ¿Ves? Mucho más mejor Hombre Venga pues hasta la próxima Ay no es con uno en el otro Hasta luego